Estamos de regreso acá en línea de cinco y vamos a repasar lo que sucedió en el partido entre Achuapa y Municipal, los cebolleros. Hablábamos ayer qué versión vamos a ver de Achuapa, una versión como la que terminó el torneo anterior, que estuvo en los primeros lugares, o una versión como la que habíamos visto en antigua, pero que se había quedado sin el cuquilemos muy temprano. Bueno, acá vamos a dilucidar cuál fue la versión que vimos. Creo que una versión más fortalecida por estar de local, pero favorecida también por algunos regalitos que vinieron de la portería de Municipal. Sí, no quería herir tus susceptibilidades, pero bueno, acá está el primero, Quiñones con un golazo. De la jornada. Mira desde dónde, desde cuántos metros te gustan, 35. Que no echame una cosa, Mau, no. Mira desde dónde, desde dónde le pega. El arquero viene del arsenal de Sarandí, vos sabes de dónde viene. Sí, no, puede venir de... Es un golazo. Escúchame, mire, pero un desastre. No, mira, por ahí hay una frase que dice como para qué... Y ahí, y ahí decime también, ¿para qué sale? Para qué te traje. Para qué te traje. Entonces, fíjate que esa era mi duda. O sea, hicimos tanta bulla para traer otro portero, cuando Kenderson por menos de esto lo crucificaba. Sí. Por menos de esto. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿qué le podemos exigir a este portero? Yo dije, qué bueno por el Manny que el equipo municipal no jugó con su tradicional, porque estas fotos todavía puedes decir no era municipal. Pero de verdad, después tres, después de cuando ya lo tenían 2-0, todavía tres postes, impresentable lo que yo vi del cuadro rojo. Mira, primero la cancha, que no es justificante para nada, pero si hablamos... No, a ver, es por la seguridad de los jugadores. Sí, ahí estás. Manejámoslo por seguridad. Sí, por seguridad, por espectáculo y demás, debería estar en mejores condiciones la cancha del Winston Pineda. Punto uno que, ojo, no es excusa para nada. No, porque es para nosotros. No, 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 es para los dos, incluso para Chopa. Ahora, la presentación de municipal, habíamos hablado la semana pasada, qué le pasó por encima a Guastatoy, qué fútbol, qué transiciones, qué efectividad. Yo creo que todos los goles los dejaron en el trébol, porque de verdad, en funcionamiento, hoy municipal, le costó mucho carburar. No se encontró en las líneas. Otra vez, tuvo muchos cambios en la zona defensiva. Vimos que, por ejemplo, Calderón salió como lateral por izquierda, en donde dice uno, bueno, no tratabas de tener tu once base por suspensiones, cualquier cosa, pero volvemos al error del torneo pasado. Y lo que decía Claudio Oriel, por mucho menos crucificaron a Kenderson Navarro el torneo de la temporada pasada. Yo de verdad, apostar a un arquero de tanta experiencia para que haga esto, eso le puede pasar a alguien que está debutando en la Liga Nacional. Yo insisto, son momentos, son circunstancias, errores cualquiera los va a tener, por supuesto que él viene con un cartel, un palmarés diferente, que seguramente este tipo de errores no es perdonable, pero al final es fútbol y es humano. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. En una cancha donde es la primera vez que juega, no estoy defendiéndolo, permítime, no estoy defendiéndolo. Miren lo mismo, ¿no? O cambiaron el reglamento. No, no, no. Las de Guatemala son más grandes. Para mí, para mí, que Angelito algo tiene, o es el saco, o es la camisa, pero viene diferente. O los lentes le hacen una contratación en un equipo grande. No, espérame, yo no estoy defendiendo a Medina en función a, ah, es que si hubiera sido Kenderson Navarro, no, no me refiero a eso. O sea, el muchacho Kenderson Navarro tiene un futuro extraordinario, ojalá él siga creciendo y aprenda sus errores para esto. Pero esto, sí, debería, y lo hablábamos aquí, que hubiésemos apostado por él en este torneo. Bueno, se confía en Medina. Hoy vimos un buen partido contra Guastatoya, sí o no, de Medina. Poco exigido, pero buen partido. Poco exigido, pero buen partido. Y si no está exigido, ¿cómo va a ser buen partido? Pero, bueno, por las que tuvo, las soltó bien. ¿Cuántos tiros le hicieron? Dos, como tres tiros. Pero digamos que va. Fueron dos. Teneron el que calentaba. Era un mal partido de Guastatoya, sí. En este partido hoy, de Achuapa, donde un tiro libre creo que le pasa, no sé, él pierde de momento el arco, donde tenía su tiempo y espacio ahí. Eso sucedió. Y le pasa factura, bueno, y puedes decir, es un error, vaya, que tal vez para... No puede cometerlo. No. No puede cometerlo. No cometió Claudio. Sí, yo sé. Pero bueno, ahí viene el análisis después. ¿Sabes qué es lo que pasa? Ahí viene el análisis. No puedes crucificar en el segundo partido, muchachos. Si el muchacho comienza a tener ese error. Tu jornada tres y cuatro, papayito, a la banca y me sale Navarro. Pero el torneo pasado, ¿qué sucedió? Por ese mismo tipo de errores, crucificaron a Kenderson y entraba Tatuaca y después que se miraba que hasta incluso David Aldana, que me alegro por él, era convocado y demás como para meter presión. Decís, me quiero curar en salud y traigo un arquero que trae bajas experiencias. Estábamos hablando de la municipal, encontrar la solidez en la defensiva. En general, arco, defensa, todo. Y lo encontramos hoy en día. Bueno, es que mira, el problema, digamos, los goles sí, pasan factura, por supuesto, del guardameta. Pero también municipal hoy, saludámelo. Sí, no tuvo respuesta. O sea, y ahí voy a lo que yo quería preguntar. ¿Por qué esta cancha es tan complicada? Yo sé, y lo hemos hablado acá, la gramía, el clima, lo que querrás. Pero te hago una pregunta, Celito. Pero yo no sé, cuando va, cuando va, cuando va, sí. ¿Los goles fueron de rendimiento grupal o de errores personales? No, errores personales. Ok. Porque el rendimiento global no tuvo para municipal. No, los goles, estoy diciendo los goles. No, por eso. Solo enfócate los goles. Fueron errores muy puntuales. Ahora, ¿qué pasa en este escenario deportivo? Porque cuando va un Xela, cuando va un Comunicaciones, cuando va un municipal, que en teoría va bien. Mira, recórdate la otra vez cuando Cremio iba bien. Y en esa cancha ganó el primer lugar. Y jugó un mal partido, un horrible partido. Hoy municipal jugó un horrible partido desconocido, lo que mostró con Guastatoya. Entonces, ¿qué pasa llegar a jugar ahí? O no te gusta, o como jugador te sentís incómodo. No, también hay que darle el crédito a Choapa. Te da miedo jugar siempre que te puedes lesionar. Mira, a Choapa maneja muy bien su cancha por clima, por condiciones y por ímpeto. Si te das cuenta, para mí, les decía, es un equipo que, con lo poco que tiene, es descarado hacia tratar de ofender al otro equipo. Y mira que no pesó lo de Lemus. Lo hablamos aquí, y no estaba Lemus, y no pesó el poder generar fútbol. Porque Barato Municipal se pudo haber llevado cuatro o cinco, si aprovecha Quiñones la dos del poste. Yo le quiero mandar un saludo y pronta recuperación a Orellana. El portero salió gravemente lesionado en un choque que se recuperó prácticamente de cabeza. Henry Orellana, así que desde acá le deseamos una recuperación. Hablamos de lo mal ahorita de Medina. Y las últimas dos jugadas que tuvo mano a mano, una que le sacó también a Quiñones, ahí no hablamos de Medina. Pero está bien, es que esa es la respuesta de él. Bueno, vamos a dejar a Medina por ahí. ¿Qué es lo que usted hace en un portero? Porque tiene que ir tomando cierta experiencia. ¿Qué es lo que usted hace en un portero? Seguridad total. Fíjate que tengo que...